¡Mamilia Galvez! ¡Aguante! ¡Aprete! ¡Ay, qué urgencia! ¡Aprete! ¡Ya va! ¡Ya va! Entonces está claro, papá. Tienes que atender a los deseos concretos de mamá. ¿Que mamá quiere que limpies la mesita pequeña? Pues tú limpias la mesita pequeña. No te disperses, José Mari. Hay que ser concreto. Bueno, pues a ver. A ver si sé, porque no sé si se abre. ¡Josemari! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Corre! ¡Escóndete! Hola. Hola. Antes no nos hemos entendido. No. Anda, deja de limpiar y ven. Vengo de nuestro cuarto y he abierto la cama. ¡Ah! ¡Ah, que haga la cama! Voy. ¿Qué dices de hacer la cama? Lo que quiero es que la deshagas. Pero no la has deshecho tú ya. La ventana que limpies la ventana. ¡Ah, las ventanas, las ventanas! Que limpie las ventanas. ¡Hombre! ¿Qué dices de las ventanas? Que yo lo que quiero es... ¿Qué es eso? Creo que lleva un carrito de la compra que quiere que vayas a hacer la cama. ¡Ah! ¡Que vaya a comprar! ¡A comprar! ¿Qué es eso? A comprar cacao, papa. ¡Ah, que vaya a comprar cacao! ¡A cacao! ¡Qué difícil es esto! ¡Yo no sé para qué le choca su abuela! ¡Y champú! ¡Que vaya a comprar cacao y champú! ¡Champú! ¡Ah, que champú! ¡Y jamón! ¡Que vaya a comprar cacao y champú, jamón serrano! ¡¿Qué jamón serrano?! ¡Ah, jamón de York! ¡¿Pero qué jamón de York?! A ver que yo lo que quiero es irme contigo a la cama. Pero tú no te ibas a ir de casa. ¿Pero qué voy a irme de casa? Yo lo que quería era estar contigo. Y yo contigo, por eso trataba de reconciliarme, pues, haciendo cosas de la casa. Y yo era sensual para que volviéramos a estar juntos. Anda, José Mari. Venga, vámonos, ¿qué? ¿Vamos a hacer? ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Qué quiere? ¡Ah, que sí, calla, mantecón! ¡Pero te hace aquí, Javier! Nada, que estaba aquí limpiando. Tira, limpia, limpia, limpia. Pero si yo... Sí, ni pero, ni pera. Venga, limpia, que yo me voy con tu madre a... Bueno, que me voy con tu madre. ¿Eso significa que ya habéis hecho las paces? Sí. Yo creo que sí. ¡Bien! No, pero tú sigue, sigue limpiando. Pero si conmigo no estabas enfadada. No, pero has suspendido todas, ¿no? Pues si no estudias algo tendrás que hacer. Venga. Tira. Ahora vamos. Venga, María Jesús. Ay, José Mari. Na, 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 na. Na, na, na.